¡Vamos a hacer la música con sabor! ¡Vamos a hacerla en esta noche! ¡Dice! ¡Dice! ¡Sí! 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 ¡Ándale! Bienvenido, estás escuchando solideros.net, cadena Caja Pesa, solideros.net ¡Andale Zangún! ¡Resposa! ¡Dice la banda como dice! ¡Ándale! ¡Para Kenny Bombó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ándale! ¡Mi niña, mi ni! ¡Para Mayer! ¡Las aventuras del rock and roll! ¡Dice la banda como dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toda la gente de La Casa Pera! ¡Richard TV! ¡Radio TV inumable! ¡Toda la flexi média! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Sonidos! ¡Esas sonidas que le gustan al país! ¡Sí! ¡A bueno! Llegó el sabor De los nativos Hace como dice con sabor Y aquí Villasi Ándele Mi carnalito es Sony Para el chamaco que no baila nada Y un imperio, ese coco La niña que baila bonito Sonido Para mi niña David La gente de Valle de Chalco Para la famosa fer De Valle de Chalco Codina Caja Piso Para la chica de potta La gente de Valle de Chalco Sí señor Hoy con el lunático Para Piri La celeste Toda la gente de Valle de Chalco Con sabor Con sabor Ándele su amoleo Sí Para mi niña Londrita Con niña Con el club de coste barrio Ándele Sonido Mi niña Londrita Chuchis Sí señor Ándele Toda la chapulipanía Para mi niña Londrita Para mi niña es una rubio Ándele Rupita Moventudza Alcera Ándele con son Carralito Coco Sí La niña que baila bonito Con imperio Para el Sony Toki El Chisto Tocha la banda Organización Chapulipanía Sí señor Ándele Ándele Sonido Llegó mi niña Londrita Sí señor Toda la gente de Flocua Ándele Para el fondo Sonideros.net Para Tanya Cacique Llegó el sabor Ande Julianita Toda la gente de Radio Tendido Sí señor Víctor 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 Al Junior Tocha la banda Como dice Mi carralito La esponja Toda la gente Rupa caliente Sí Ándele Mi pan Que se pan Villa 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 Sí 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 Ánde Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net